Necesito un vuelo para aclarar las ideas Para ser yo si puedo y para practicar No escuchar los consejos y romper los esquemas No cambiar por trabajo, un baño en el mar Dentro de mi jungla viven los recuerdos Y pasará la noche antes de llegar aquí Sobre mi almohada no hay constelaciones Pero yo soy ágil sin la luz también Hoy tuve un sueño y quería contarte En la autopista es siempre rápido el coche Dejé en el área de descanso lo que hoy me hace falta Y no me bastará esa parte de mí Que ya nunca sería sola Un presente que yo nunca imaginaba Hay una parte de mí Que sa que no quería sola Y me acerca un poco más ahora A la distancia que hay entre mis yo A la distancia que hay entre mis yo Necesito la clave para desconectarme Para así encontrarme tras otra página Desde la ventana veo los recuerdos Y pasará la noche antes de llegar aquí Sobre mi almohada no hay constelaciones Pero yo soy ágil sin la luz también Hoy hice un viaje y quería contarte En esta vida todos somos veloces Dejé en el área de descanso lo que hoy me hace falta Y no me bastará esa parte de mí Que ya nunca sería sola Un presente que yo nunca imaginaba Si, hay una parte de mí Que sa que no quería sola Y me acerca un poco más ahora A la distancia que hay entre mis yo A la distancia que hay Necesito una hora y decirme Cómo será el futuro Necesito la clave y decirme Que no será todo oscuro Porque de Venus vendrá la luz 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 El nombre bastará Esa parte de mí Que ya nunca sería sola Y me abierta un poco más ahora A la distancia que hay Entremis yo A la distancia que hay Entremis yo A la distancia que hay